que se encuentra aquí con nosotros y que nos va, que nos presenta toda una colección de playeras que tiene. Bueno, bienvenido Carlos, ¿cómo estás? Antes que nada. ¿Qué tal Luis? Muchas gracias por invitarme a hablar un poquito del proyecto que tengo. Pues es un sueño que tengo desde hace un par de lustros, que es sacar la historia de las camisetas del fútbol mexicano, hasta donde no llegaron a su venta. Las primeras playeras que salieron a la venta del fútbol mexicano fueron hasta el año entre 94 y 96, dependiendo del equipo. Entonces, pues queremos, como el sueño parte de León-Guanajuato, pues sí queremos rescatar todas las playeras de León, de 1944, que es cuando ingresa a la Liga Mayor, hasta el año de 1993. Aquí ya tenemos algunas ya terminadas. Por ejemplo, esta de 1976, que es la mítica León 400, con el número 11 de Roberto Marcelo Salomone, el segundo máximo anotador de la historia de León. Para los de mi generación, pues esta es una playera soñada, la pony del campeonato del 92, un título... Aquel que se le ganó al Puebla, ¿no? Sí. Que fue aquel equipo que incluso terminó invicto la temporada regular en casa, ¿no? En casa. Además que era un torneo largo. Además es el número de Tita, ¿no? Sí, con la tipografía como era. Son réplicas fieles, son los tonos, aquí está también la blanca. Oye, Carlos, ¿y cómo le has hecho para recopilar todas estas playeras? Bueno, sabemos que eres un historiador, especialmente del Club León, de hecho has sacado ya algunos volúmenes, pero platícanos un poco sobre cómo has hecho para conseguir todo esto, dónde lo vendes, dónde te pueden encontrar los aficionados. A ver, platícanos un poco. Bueno, desde hace más de una década soy coleccionista de playeras de León, entonces en base a mis playeras hacemos la réplica para que sea totalmente fiel. Sea el grosor del cuello, el ancho de la camiseta, el serigrafiado, el tamaño del escote, el escote de la playera. Entonces son réplicas en base de mi colección. Mi colección abarca de 1964 a la fecha, mi colección de playeras de León. Entonces en base a allí estamos sacando las playeras de León. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Carlos, para este...? Ahorita vamos a estar en la Feria del Libro. Están 120, el de futbología. Están especializados en fútbol. Termina el 3 de mayo la Feria del Libro y posteriormente vamos a estar en López Mateos, esquina con Hidalgo. Ahí compartiendo local con Cine de Arte, otro local histórico de la ciudad. Ahí nos van a encontrar ahorita en la Feria del Libro. Vamos a estar de 10 de la mañana, 9 de la noche. Y los horarios por confirmar en López Mateos. Y por ejemplo, Carlos, una playera de esta... Vamos a poner la esmeralda. Esta que es así, bueno, sumamente valiosa para... Digo, muchos aficionados tenemos grandes recuerdos de este equipo, bueno, sobre todo de nuestras generaciones. Sí, claro. Por ejemplo, los precios de esta, ¿en qué andan rondando? Varian los precios dependiendo el costo unitario de la playera. La Pony está en 500 pesos. Mandé a hacer producción de la tela para que quedara el color totalmente idéntico a la época. Está en 500, hay unas de 400. Queremos también sacar poco a poco alguna playera emblemática de equipos de fútbol mexicano, sobre todo. Por ejemplo, ahí tenemos del campeonísimo Guadalajara, ¿no? Sí. ¿Nos puedes platicar un poco de eso también? Sí. Para gente aquí, que la afición de Chivas tiene... Sí, claro. La playera, la más bonita de Chivas, tanto en modelo como en recuerdos. Que el Chava Reyes, Abbas Ponce, Chal Hernández. Por ejemplo, esta playera de Chivas, ¿te dieron algún modelo o algo así para...? Tengo... Uno de mis mejores amigos es Alan Peniche, dueño de Leyenda Fútbol Retro. Él se dedica al negocio de vender romance a través de la historia de las playeras. Desde hace 10 años, él se encargó de la museografía del Salón de la Fama. Y me ha ayudado bastante para sacar modelos, no de León, me ayudó a sacar esta de las Chivas. Esta de la América. También otra histórica del Capitán Furia. De los 80, ¿no? Sí, cuando ganaron el tricampeonato a los Pumas en el 84-85. Queremos sacar también todos los mundiales de la selección hasta el 86. Hasta la famosa Levi's del 78. Ajá. La Lidia del 86. Y estas playeras de la selección del mundial del 30 al 86, ¿tienes ya más o menos algo preparado? Sí, estamos haciendo las muestras y que salgan hasta que me convenza la playera, hasta que vea que es una réplica lo más parecido. Ahora, también me estabas comentando antes de entrar aquí al aire, que tienes el proyecto de playeras desde el 43, ¿no? Del Club León. Del León. Él entra a la Liga Mayor el 20 de agosto del 44. Ajá. Entonces, vamos a sacar todos los modelos del 44 al 93. Ajá. Yo creo que la primera playera que salió a la venta de León fue una Adidas, una Adidas versión aficionado para el público. Y hacia atrás no hubo playeras a la venta. Entonces, queremos llegar, que el público, que la afición tenga manera de adquirir una réplica fiel del equipo Esmeralda. Por ejemplo, una playera como la que usó el Dumbo López, por ejemplo. Sí, la camisa de botones, como un botones de madera. Ajá. Y también de una de las mejores épocas del León, así cuando dominaba tal cual la Liga, ¿no? Porque hay que recordar que León fue el primer campeonísimo del fútbol. De la época profesional, de la llamada época profesional, así es, 48, 49. Así es. Y estas playeras más o menos las tendrás disponibles para... Ahorita tengo estos modelos, pero estoy sacando constantemente nuevos diseños. ¿Y cuáles son ya, digamos, los alcances de todo este gran proyecto? Porque, bueno, además vemos aquí también una playera del Atlético Español, el desaparecido Atlético Español. Sí, es que queremos rescatar alguna playera mítica de cada uno de los equipos mexicanos, incluso los desaparecidos. Pues ese era un equipo fascinante. Por ejemplo, ¿piensas en equipos como el Real España? Ya se sacó la Real España con el número de Isidro Lángara. De Isidro Lángara. La de las Turias con el número de Luis Regueiro. Que incluso el Real España es uno de los equipos que más títulos ha ganado en el fútbol mexicano. 15. 15 y con todo y eso no es considerado así como de los grandes de la historia, ¿no? Porque desaparecen en el 50 y hay escasos videos, escasas fotos incluso. Equipos, por ejemplo, o sea, ¿este proyecto sería, digamos, de equipos que ya hayan desaparecido, aunque no hayan sido tan importantes? O sea, ¿me estoy refiriendo? Queremos rescatar aunque sea un modelo emblemático de cada equipo que haya participado en nuestra liga. Por ejemplo, el UAXTPE, ¿cómo se llama este Atlético Campesino? El Atlético Campesino, que fueron dirigidos por don Antonio Carvajal y estuvo y Leonardo Cuellar, que tuvieron un modelo muy polémico con un tractor en el pecho. Ese también se está trabajando. ¿De aquí de equipos de la ciudad, además de León? San Sebastián y el Unión de Curtidores. San Sebastián ya se trabajó la camisa. El de la Unión de Curtidores, mañana nos llega, mañana llega lo que mandamos a hacer de Unión de Curtidores. Y, por ejemplo, porque muchos aficionados así de aquí de la ciudad no se acuerdan mucho de lo que fue el San Sebastián, el mismo Unión de Curtidores. No, pues el San Sebastián fue el primer equipo en descender en el fútbol mexicano. Nosotros estuvo cuatro años en el profesionalismo, pero fueron campeones de Copa en la segunda división, ahí con Marcos Aurelio, el mejor jugador en la historia de León, según presuntan algunos historiadores. Estuvo ahí dirigiéndolos y jugando ahí con ellos. Bueno, como podrán ver ustedes, amigos, Carlos Márquez realmente tiene una gran colección y que además estará pronto disponible para todos ustedes. Ahora sí que a mí me impresiona, sobre todo porque, si bien es cierto, Carlos es un gran aficionado al León, nos está presentando de otros equipos. Entonces, para todo aquel coleccionista o incluso aficionado ferviente de un equipo de fútbol, pues aquí está la oportunidad de tener la historia de su club, de su preferencia en casa. Aparte ahorita la fiebre del coleccionismo en la Ciudad de León está todo, está a tope. No, pues entonces hay que ponerse en contacto contigo. ¿Nos recuerdas dónde, Carlos? Pueden seguirnos en Facebook, en la fanpage Fútbol Clásico. Ahí estaremos dando informes sobre ofertas, sobre nuevos modelos, ubicaciones. Bueno, pues entonces aquí tienen ustedes la manera de contactar a Carlos Márquez, coleccionista de playeras y además historiador del Club León. Bueno, por el momento nos tenemos que ir, Carlos. Muchas gracias. Pero muchas gracias por venir. Gracias a ustedes. Y por aquí ya te estaremos esperando más veces. Sí, claro, aquí estaremos. Bueno, pues vamos a una pausa y muchas gracias. Buenas tardes.